Música Bien, estamos de vuelta y vamos a seguir elaborando el cuerpo del angelito. Como les dije, esto va aumentando el número de perlas. Ya colocamos dos y tres. Continuamos colocando las perlas, subiendo el número. Tenemos la oportunidad de hacerle un adorno al angel. Así como lo ven aquí, un adornito. Ya eso nos queda al gusto de cada quien. ¿Verdad? En este caso vamos a hacerle un adorno central. Y igualmente colocamos. Los dos arrocitos siempre, eso no se les debe olvidar. En caso de que no tengan arrocitos del mismo color que van a usar la perla, pueden usar un arroz dorado o plateado, si es el caso, que van a adornarlo con plateado. Si no consiguen el arroz, pueden utilizar la perla número cuatro y le ponen dos perlitas y también se va a ver muy lindo el traje. Ahora, siempre tenemos que cruzar nuestras perlas con el otro alambre. Las perlas a veces vienen un poquito cerradas por la pintura que les echan y a veces hay que ser un poquito paciente con ellas. Aquí ya llevamos cuatro. Vamos a continuar el arrocito en cada uno de los dos alambres. Colocamos cinco perlas ahora. ¿Verdad? Haciendo siempre un dibujito para darle mayor vistosidad. Y claro, siempre dependiendo de la decoración de ustedes, de sus casas y del gusto. Cruzamos los alambres. Este movimiento es el que nos va a dar la amplitud del traje. Ya llevamos cinco perlas. Estas perlas las vamos a llevar hasta ocho. Y vamos a repetir las ocho por tres veces. Que eso nos va a dar la base del angelito. Luego, después, sí vamos ya a empezar a reducir de ocho, vamos a siete, a seis, a cinco, hasta llegar nuevamente a dos perlas. Y allí es donde se cierra el traje. Siempre cruzan y alan bien los alambres sin miedo, con firmeza, pero sin dejar que se les doble el alambre. Porque si se les dobla y se les hace un quiebre cuando prensan, él tiende a quebrarse ya por allí. Acuérdense, queridas amigas, que estamos a su orden para los cursos, para la venta de las guías. Próximamente vamos a tener a la venta los kits de las piezas para que ustedes las puedan elaborar en sus casas. Y estamos a su orden aquí en los talleres de talento artesano para los cursos que ya van, ya están comenzando los cursos navideños. Ya lo llevamos aquí hasta siete perlas. Como les dije, tres vueltas de ocho perlas y empecé a reducir todas las perlas. Siempre haciendo el mismo dibujo, tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás. Ya aquí llegamos a las tres, colocamos entonces las últimas dos perlas para cerrar. Dos perlitas. Cruzamos los alambres como siempre. Y ya terminamos el traje. Para cerrar esto, insertamos un arrocito y llevamos el alambre debajo del brazo. Aquí como decir en la axila, porque es lo que viene siendo. Aquí justamente debajo del brazo. Y aquí vamos a enrollar el alambre. Vamos a darle dos vueltas al alambre aquí. En todo el final del brazo. Acuérdense que el alambre cuando empezamos salió justamente de allí. Aquí le vamos a dar dos vueltas, ¿verdad? Y vamos a asegurar ese alambre allí. Igualmente hacemos con el otro lado un arrocito. Nos venimos aquí a la parte debajo del brazo, así de atrás hacia adelante. Damos dos vueltas alrededor del brazo. Y aseguramos el alambre allí. Ya aquí está terminado nuestro angelito. ¿Qué le faltan? Las alas. Ellas vienen de aquí. Con estos alambres vamos a hacer las alas. Aquí vamos a insertar 20 perlitas número 4. 20 perlitas en cada lado. ¿Verdad? Esto lo llevamos a la línea donde hay cuatro perlas. ¿Verdad? Traemos el alambre en todo el rinconcito allí entre la perla y el arrocito. Y allí lo aseguramos con mucho cuidado, tratando de no romper el arrocito que está allí. Allí lo aseguramos y damos otra vueltica. Acuérdense que el alambre no se va a devolver, pero siempre hay que darle una vueltica. Perfecto. Ahí ya está. Y cortamos el alambre. Igualmente, debajo de la línea de cuatro perlas, allí le damos justo en todo el rinconcito y aseguramos. Damos una vueltica con el alambre para asegurar ese alambre. Aquí le pueden colocar también unas alas de lentejuela. Pueden colocarle una mariposa de gaza, que también hace las veces de ala. Y hay muchas opciones para colocar aquí. Bien, amigas. Vamos un momento comerciales y continuamos. Gracias. 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 insertamos son 18 facetas traten de tener bien agarradas para que no se les vaya a salir por el otro extremo bien hacemos un círculo en el extremo del alambre igualmente estamos utilizando un metro de alambre número 24 hacemos un círculo entorchamos siempre utilizando utilicen sus pinzas porque esta es la que le va a dar la firmeza y más estabilidad ok ahora vamos a colocar una perlita número 4 una faceta número 8 una perlita número 3 una faceta 10 siempre acuérdense que yo les digo que yo utilizo las perlitas pequeñitas las número 3 para que cuando el alambre dé la vuelta no se vea porque es muy feo que queden los alambres tan a la vista queda más bello más mucho más prolijo cuando no se ve el alambre hacemos una perlita número 4 y nos vamos hacia el final llevamos todo todo pegadito la rueda central insertamos una perla número 4 una faceta 8 una perlita número 3 una faceta número 10 otra perlita número 3 una faceta 8 y una perla número 4 nos aseguramos dejando dos facetas en el medio y nos aseguramos del círculo central allí nos vamos a devolver por la perlita número 4 aseguramos bien el alambre aquí sin dejar que se nos cruce nos tuerza fíjense que si se tuerce el alambre se puede partir aquí tenemos ya el primer cajito ¿verdad? igualmente vamos a continuar ahora una faceta 8 la perlita número 3 estas perlitas acuérdense que siempre yo me gusta usarlas para evitar que se vea el alambre eso es muy importante porque eso es lo que nos va a dar prestancia en el diseño que hemos terminado siempre dejamos dos facetas por el medio nos metemos por el por el el círculo central nos traemos el alambre aquí nos venimos bien pegadito bien pegadito agarramos el alambre en el círculo central y lo devolvemos por esa última perla que hemos colocado esto hay que hacerlo con cuidadito acuérdense que siempre aunque son perlas acrílicas pueden partirse ¿verdad? entonces para que no se les dañe el trabajo tienen que hacerlo con cuidadito ya hicimos otro agarrito y así vamos haciendo como siempre repetido siempre con la misma secuencia la faceta ocho la perlita tres la faceta diez otra perlita número tres una faceta ocho y una perla número cuatro nuevamente nos vamos al círculo central aseguramos el alambre en el círculo central y nos devolvemos por esa última perlita que hemos colocado solamente por ella es que nos vamos a devolver aseguramos bien el alambre y alambre ya llevamos tres y así vamos a continuar haciendo todo todo el aro para que nuestra coronita quede de esta forma bien después que ya hemos elaborado todos los pétalitos así verdad vamos a cerrarlo igualito como como lo hicimos todo la faceta ocho la perlita número tres la faceta doce la diez perdón esto es una faceta diez la ocho y esta vez nos vamos a colocar la perla última verdad que sería la perlita cuatro porque tenemos ya aquí una perlita que es la primerita que colocamos allí que vamos entonces a llevar el alambre lo vamos a asegurar aquí entre la primera perlita número cuatro y la faceta y allí aseguramos el alambre y aseguramos para cerrar nuestra rueda ya cortamos el exceso de alambre y ya le colocamos un 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 cordelito o una cintica verdad ya y va para nuestro arbolito espero que les haya gustado cada vez les traeré más adornos para el arbolito para que este año tengan cosas nuevas que mostrar en su arbolito así mismo les hago otra vez extensiva la invitación para los cursos aquí en la sede de talento artesano y les ofrezco las guías los kits que vamos a tenerlos nuevamente ya a la venta y bueno amigas espero que les haya gustado que hayan sentido placer de ver estas cosas y quieran realizarla para su hogar feliz día y nos vemos próximamente chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.